Oye, oye, te tengo que poner las palabras del Padre Ángel, ¿eh? Eso sí que me han dicho los compañeros que han alucinado. No, no, es que las palabras del Padre Ángel han sido, vamos, la da... Me dice una compañera, me dice una compañera, cuando nos ha dicho, cuando le ha hecho una de las preguntas la compañera de Europa Press, y ha dicho el Padre Ángel, sí, está bien, pero se nos va o algo así, o sea, se ha quedado como en plan que no sabía por dónde tirar. Es muy... Yo estoy aquí con el ojo a visor porque está saliendo gente, ¿Sabes? Que es un hospital, que hay más gente, pero... Ole mi perreportada y charachera, Javi, estás guapo, aunque tu pelo mal cortado pasa de ardidos y envidiosos, total. Se hace lo que se puede, hoy se ha podido arreglar un poquillo más, pero bueno, se hace lo que se puede. A ver, vamos a ver, vamos a escuchar las palabras del Padre Ángel, que la verdad es que el Padre Ángel ha dado por zanjao el tema, escuchad esto. La tarjeta, velas. Está bien, lo único que hemos hecho es darle un beso y rezar al Padre. ¿La ha visto usted en persona? Sí, sí, pero está muy bien, ¿eh? Sí, está muy alegría. No, eso de que está muy bien, está... Está muy bien acompañada. Está muy bien acompañada. Está con su hija, está a tener una familia. ¿Cómo está la familia? Bien, pues, imaginaos, ¿no? Cómo puede estar, ¿no? De acuerdo que no os puedo decir más nada. Bueno, pero nos da una buena noticia dentro. La noticia de que se va, que la quieren y es lo más importante, ¿no? Ojalá cuando nos toque a nosotros, haya alguien siempre que esté cerca de nosotros, ¿eh? Lo más triste de morir es morir en la soledad. Si ella ya no muere en la soledad. Vale, gracias. Amable, Padre. Gracias. Mira la cara de los compañeros, ¿sabes? Hombre, es que ha sido muy poco prudente, ¿no crees tú? Yo creo que la noticia es que se va. La quieren y es lo más importante. O sea, la noticia es que se va. Hombre, eso ya nos lo imaginábamos, ¿no? Pero sí que es verdad que le han dicho que no hablara porque ha dicho antes de decir eso, ha dicho no puedo hablar o no puedo decir nada porque le habrán aconsejado. Oye, nosotros somos las encargadas de ir dando la información cuando así lo consideremos, pero al final es imposible que de toda la gente que va pasando, aunque de momento en general están siendo prudentes, no haya algo que nos haga ya ver lo que está pasando realmente, ¿no? No sé, yo estoy un poco impactado aquí con... ¿Y por qué hay dos veces allí? ¿Por qué es muy amigo de... A ver, se conocen de todo en la vida. Yo tengo mi teoría que será lo que piense la gente que está escribiendo en el chat, ¿no? Yo creo, sinceramente, después de lo que ha dicho este señor, repito, después de las palabras de este señor, yo creo que ha ido a darle la extrema acción. ¿Tú crees? ¡Guau! Hombre, sí, como el último, sí, claro. Hombre, después de lo que ha dicho él, él acaba de decir, se va, pues le habrán llamado, yo es lo que pienso, vamos. No sé lo que piensa la gente. Qué duro, ¿no? Sí, sí es duro, sí. Pero no tiene otro... No tiene otro... Su visita no tiene otro... Espera. Y que entren... Espera. En estos momentos y que entren... Y que entren en la habitación, y que entren en la sala, tiene que ser gente de plena confianza. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Por eso ha sorprendido un poco la visita del Padre Ángel. Todos los compañeros hemos pensado lo mismo, ¿no? Entiendo, entiendo que no se quiera dar... Que no se quiera decir eso. He venido a esto, he venido a esto, ¿no? Pero bueno, ya cuando estás tan grave y tan malita, pues la bendición del Padre Ángel y ya está. Yo sinceramente creo que el día de mañana va a ser determinante, va a ser un día complicado para todos. En las televisiones va a ser el tema del día, y ella se lo merece a nivel profesional.